Vuelvo al salario, hay que recuperar el salario, Samil, quiero aportar soluciones. ¿Cómo recupero para que esos 50 se conviertan en 80, 90, 100? Aumentando la productividad de la economía. Y ahí es donde, lamentablemente, cuando lo escucho a Eduardo, me viene a la mente esa frase, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Porque hay como una ilusión, que lamentablemente es común en la Argentina, de pensar que estamos mal porque alguien nos está cagando. O nos está cagando el gobierno, o los empresarios, o los sindicatos. Alguien se está llevando la nuestra. Y lo que no estamos discutiendo es que, lamentablemente, hemos creado, Estado mediante, una situación donde invertir, donde producir en la Argentina es un infierno. Entonces, si en lugar de estar discutiendo cómo estar sacándole el salvavidas de plomo, que hoy tienen millones de pymes en Argentina, y ver cómo generar más empleo, aumentar la productividad de la economía, atraer capital y demás, y lo que estamos planteando es justamente sumar conflictividad, como si eso fuera a resolver el problema de fondo que tenemos, lo único que vamos a lograr es ser cada vez más pobres. Lamentablemente, lo que los políticos hoy no están discutiendo es cómo aumentar la productividad de las empresas.